¿Qué es lo que se utiliza para el alcohol? Las mesas, limpiar lugares porque tienen un efecto de matar cierto tipo de bacterias que están presentes, pero también se pueden utilizar en investigación, se utiliza muchísimo en laboratorio y por eso es que diferentes laboratorios compran cantidades importantes de alcohol que tienen usos industriales o usos en la salud. Fanala, la caja del Seguro Social, le vende los alcoholes que ella necesita, varios tipos de diferente grado de alcohol, a precios casi del costo, apenas para cubrir las materias primas y los gastos en electricidad que se llevan a cabo. Se presta una ayuda así a la salud de todos los costarricenses. Aquí las fábricas son como dos fábricas, porque se destila el alcohol, se tiene el inventario, el tanque almacenado ya certificado y por otro lado producción de licores solicita alcohol para la otra fábrica, que es la confección y la producción de licores. Entonces lo que tenemos que tener siempre es buen inventario, digamos, si hoy tenemos inventario para dos meses, ya sabemos que tenemos que volver a destilar. Se destila más o menos la mitad del año, pero si hubiera más demanda, tenemos que comprar más alcohol industrial y trabajar más época. Es muy fácil importar el alcohol y echarle agua y ya usted tiene un licor parecido, digámoslo y pongámoslo entre comillas al guaro, ¿verdad? Y entonces han proliferado 25 marcas más o menos en todo el país que venden diferentes clases de vodka, porque el guaro viene a ser como un vodka. FANAL, en su afán de cuidar la salud pública, le presta la ayuda al Ministerio de Salud, que es la institución que puede allanar, confiscar todos esos productos de mala calidad. La permanencia de FANAL dentro del Estado, y es lo que siempre se ha luchado, es porque FANAL fue creado para velar por la salud de los costarricenses en los aguardientes. Y esa sigue siendo la principal causa de que todavía esté FANAL. Entonces nosotros aquí certificamos lo que hacemos, todos los productos que nosotros hacemos están certificados al 100% que son potables. Eso garantiza, bueno, en primer lugar la calidad del alcohol, alcohol bien destilado. En segundo lugar se garantiza niveles bajos de alcohol en la bebida. Por ejemplo, el guaro tiene un 30% de alcohol, es la bebida que menos porcentaje de alcohol tiene, comparado con rones o con whiskeys importados que andan entre 40 y 45%, es la segunda cosa. Y la tercera cosa es que hay regulaciones importantes y regulaciones fuertes. No sé qué irá pasar, estamos pasando por una etapa crítica, porque por este, sobre todo por la problemática del ingreso de estos licores que no pagan impuestos, que se venden a unos precios muy, muy bajos y que el consumidor los está usando, que el cantinero rellena los litros de cacique con esos licores porque son más baratos. Entonces las ventas han bajado, tenemos pocos recursos de inversión, casi nulas, y lo veo un poco la situación difícil. Ahora que ya el Consejo General de Producción casi está listo para desaparecer, pues habrá que pensar, y eso es los políticos, ¿qué va a pasar con Fanal? Si va a ser solo para seguir siendo un negocio lucrativo el gobierno, o si va a seguir cumpliendo su función. Pero sí, definitivamente Fanal cumplió su labor y creo que en la actualidad los gobiernos están pensando muy seriamente qué vamos a hacer con este monopolio. Si se justifica o no la producción de licor por parte del Estado, pues yo pienso que es difícil de decir sí o no, porque por una parte la rentabilidad que deja la producción de licor debería de aprovecharse en obras, como fue en algún momento. Por otra parte, pues está también la parte social y la parte de la salud social, de un Estado produciendo licor, cuando a la vez también tiene que combatirlo. Entonces es difícil de poderle decir sí o no. Gracias. 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 Gracias.